Música Como decía el maestro, ¡se agüitan! ¡se agüitan! Hasta pronto maestro José Luis Garza ¡Los más grandes! ¡Los más grandes! ¡Los más grandes! ¡Eso! ¡Buenos a todos! ¡Hoy un fuerte! En esta expedida el señor José Luis Garza Guerrero Hoy en este recorrido En este es su último recorrido Con Nueva Rosita, Coahuila Donde nos acompaña mucha gente Sé que se les dijo a la gente que se retiraran Pero sé que es el gran cariño que le tienen A su ídolo El señor José Luis Garza ¡Con cuidado! ¡O Jordan! ¡Eso! ¡Hoo! ¡Eso! En mi barrio se pelea Todas las mujeres me quieren a su lado A la última Me he visto pero Muy bien perjumado Mi zapato mojacito Mi traje no sintiero Mi pena no y donado ¡Se agüitan! Lo, el piso el churubuto La presa de Yevisa Jura con un capillo Tres, con dos millonarios Que les quieren firmar Por unos tres años Ya, perruco buco Un hotel se ganó La cosa alegrada Lo, por ser el día Con uno, con un beso Llorando en la heredad ¿Cubo? Eres perruco Eres perruco buco Eres perruco buco ¡Los más grandes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches